Y sigue el zafarrancho, Mayeli Alonso revela que ya habló con su abogado para tomar algún tipo de acción legal por lo que hizo la suegra de Lupillo Rivera, porque considera que no está bien de la cabeza y que ande suelta por ahí por la calle cuando la amenazó públicamente, lo cual lo considera sumamente grave y pedirá que se haga una investigación. No puede andar suelta, de hecho yo hablé hoy con mi abogado y le conté todo lo que pasó exactamente con lujo de detalle, le enseñé en live y vamos a hacer un reporte porque tu mamá no puede andar por el mundo de esa manera y menos si ella tiene algún tipo de profesión. No sé si sabes, pero las enfermeras, para ser enfermera, yo al menos yo estudié dos años enfermería en el Colegio Palmore en la ciudad de Chihuahua y en ningún momento, en ningún momento he visto yo a ni una sola enfermera que de falta de ética de decir que si una persona cae en ese hospital la va a dejar morir. Eso no es tener ética, eso no es tener ética profesional. Mayeli dice que pedirá sentarse en persona con la suegra para que le explique bien el porqué de su coraje y que ahí se atreva a pedirle disculpas e invitará a hacer lo mismo a Giselle, la novia de Lupillo Rivera. Yo necesito sentarme con tu mamá públicamente, en un live tal vez, así como ella me quiso a mí humillar, mi tienda, mis productos, mis cosas, así yo quiero sentarme frente a ella en medio de un live para que pida una disculpa no solamente a mí, sino a las personas que yo les digo que a mí me vale madre, o sea, eso ya, eso ya, ya ahí enseñó lo que tiene en su corazón y también me quiero sentar contigo, porque para mí es muy importante dejarte en claro a ti, a él y a mi familia, que mi familia es también tu familia, te la presto, te la paso un ratito mientras Dios quiera y llegues mucho tiempo, o sea, Dios quiere y en algún momento, pues no te voy a decirte que haces con él, porque también lo vas a usar como un momento para presionarlo, pero sí te voy a decir que me quiero sentar contigo, a platicar, de mujer a mujer y yo te voy a decir cara a cara cuál es mi problema, yo te voy a decir cuál es mi problema y mi problema no solamente es mío, también le tienen que pedir una disculpa pública a mi mamá por haber hablado mal de mi papá y también me gustaría saber por qué tu mamá dijo que a mi papá, tu papá lo mantenía, tu novio lo mantenía, yo necesito aclarar varias cosas que tengo que aclarar contigo, de mujer a mujer y te lo digo por aquí, te lo digo por aquí porque me tienen bloqueada, porque siempre te han dado celos de mí. Tal parece que esto seguirá, pues Mayeli ya dijo que abrieron la caja de Pandora y ahora sí no se va a dejar de nadie porque ya le han hecho pasar cosas horribles y que ya es hora de que los enfrente porque afirma que fueron ellos quienes empezaron todo el problema. Marisol Camacho, La Chismosa. La Chismosa. La Chismosa. La Chismosa. La Chismosa. CC por Antarctica Films Argentina